Hola, hoy vamos a practicar cómo anclar una emoción positiva a una palabra. Este anclaje nos servirá para reducir la intensidad de cualquier malestar simplemente repitiendo la palabra de anclaje como si fuese un mantra. Lo primero que necesitamos es encontrar un recuerdo emocionalmente intenso y positivo. Después elegiremos una palabra neutra o con un componente claramente positivo para nosotros. Bien, si ya lo tenemos, vamos a empezar. Busca un entorno tranquilo y siéntate cómodamente. Si ya estás en él, cierra los ojos y toma dos o tres respiraciones profundas. Imagina que estás en la mejor sala de cine del mundo, con la butaca más cómoda y la pantalla más grande. Y en esa pantalla empiezan a proyectar tu recuerdo, pero como si fuese una superproducción. Con banda sonora, sonido envolvente, cámara lenta y zoom en los mejores momentos. Déjate llevar por la película y observa cómo cambia tu cuerpo, cómo te muestra que se siente bien, que está disfrutando. Y cuando tengas claro qué ha cambiado en tu cuerpo, puedes guardar esa sensación repitiendo tres veces en tu mente tu palabra positiva. Creo que no te había contado que este cine es mágico y que puedes levantarte de tu butaca y entrar en la pantalla. Cuando lo hagas, podrás caminar entre los personajes, observando las luces y los colores, que son increíblemente brillantes, los sonidos completamente nítidos, e incluso puedes sentir los olores y las sensaciones en tu piel. De nuevo, puedes llevar tu atención al cuerpo y hacerte consciente de cómo cambia para mostrarte con intensidad su bienestar. Y cuando tengas claro qué ha cambiado en tu cuerpo, puedes guardar esa sensación repitiendo tres veces en tu mente la palabra positiva. Y ahora, si quieres, puedes entrar dentro de tu personaje de la película y vivir otra vez en primera persona todo ese recuerdo como si fuese ahora mismo, sintiendo con la máxima intensidad todo lo que oyes, lo que ves, lo que hueles y lo que tocas. Las sensaciones en tu cuerpo se vuelven tan placenteras e intensas que parece que salen por los poros de la piel. Y si quieres guardar esa sensación, puedes repetir tres veces en tu mente tu palabra positiva. Ahora, solo queda que digas en voz alta tu número de teléfono, pero al revés. El último número, el primero. Después de haber hecho esto, habrás acabado con el anclaje. Ahora, solo hay que comprobar que funciona repitiendo la palabra en tu mente de la misma manera que la guardaste. Solo con repetirla, tu cuerpo debería cambiar y mostrarte la sensación positiva anclada. Si no es así, repite el proceso. Incluso puede que tengas que buscar otro recuerdo si el que elegiste no es lo suficientemente intenso o se mezclan las emociones en él. En la palabra positiva puedes guardar tantas emociones de recuerdos como quieras. Cuantas más guardes, más potente será el efecto. Y ahora, solo te queda empezar a practicar con tu anclaje positivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!